Muy buenas a todos, aquí lo hay pedido y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO En el día de hoy os traigo la información que tenemos sobre los huevitos Vale, aquí tenemos una infografía muy buena, creo que es de... no sé, GoHub o de Silverwatt Vale, pero es una infografía bastante chula de cómo están los huevos a día de hoy Hay que tener en cuenta que cuando se vaya este evento de la sincronaventura con el Pichu, el Whopper, el Congorrito Pues cambiará probablemente, se irán esos Pokémons O básicamente se les quitará el gorrito, ya veremos cómo cambia Pero el resto no debería variar Esto ha cambiado un poquito gracias a la incorporación de estos nuevos Pokémon de quinta generación Así que vamos a ver qué tenemos ahora en esos huevitos que yo creo que básicamente han introducido unos pocos y ya está Pero bueno, vamos a verlo para tenerlo bien claro y no olvidarnos de qué podemos encontrar y en qué huevito, ¿vale? Vamos a los de dos, no tenemos mucha variación, aunque a mí ya me ha salido mucho purloin, loot this y cosas de estas que no quería Pero bueno, aún así la mayoría están interesantes, ¿vale? Tenemos al Magikarp, tenemos a Pichu Shiny, tenemos a Whorpel también con posibilidad de Shiny, los dos con este gorrito festivo Después tenemos al Wildmare, tenemos al Swablu, loot this, Turtwig y Chimchar, todos estos con posibilidad de Shiny Después tenemos al Piplaf, que pues pronto tendrá posibilidad de Shiny en cuanto llegue su Community Day Tenemos Snivy, tenemos Tepic y tenemos Oshawot, estos están interesantes para conseguir uno bueno para sus próximos Community Después tenemos a Patateril y Bob, que pueden salir Shiny Quien los viera Shiny, por cierto, porque no hay forma de conseguirlos Después tenemos a Purloin, el que ahora mismo yo creo que no quiere nadie Y después tenemos a dos de los nuevos, a Benípede y a The Weaver, ¿vale? Estos dos que bueno, pues para conseguir uno bueno de UVs y sobre todo para conseguir Carabelos y poder hacer sus registros Pues está bastante bien, ¿vale? Está bastante bien Vale, dame un momento que voy a mover yo aquí la cámara Puuup, ahí estamos Y así repasamos los huevos de 7 kilómetros Los Alola no varían casi nunca Ahora mismo lo único nuevo que tienen los Alola es que el Pichu sale con gorrito Y en cuanto se acabe el evento, se irá el gorrito y seguirán sin moverse, ¿vale? Hacemos un repaso súper rápido porque como os digo, es lo mismo de siempre Tenemos los Alola que pueden salir Shinies, ¿vale? Sandryu, Wulpix, Diglett, Meowth, Geodude y Grimer Alola Todos estos con posibilidad de Shiny Después tenemos los Babies con posibilidad de Shiny Que sería el Pichu, el Clefa, el Iglipof, Torepi, Smuchum, Elekid, Magby, Azurril, Wynout, Budiu y Bonsly Y después los Babies que no pueden salir Shiny Que esperemos que pronto los vayan poniendo Tiroge, Chiglin, Hapini, Munchlax, Riolu Que Riolu no sé vosotros, pero a mí no hay forma de que me salga No sé vosotros, a mí no hay forma de que me salga Y por último Mantique, que también hace mucho que no me sale, por cierto Y ahora vamos a repasar los de 5 y los de 10 kilómetros Aunque los de 5, un momento, primero vemos las dos primeras filas Los de 5 tampoco han variado gran cosa Solo algunas incorporaciones Que sería, ahora lo veremos Primero tenemos Ponita, Grimer, Cubón, Cider, Pinsir, Eevee, Gligar, Skarmory, Carbaña, Lillipianorith, Clamper, los Burmys de distintas formas Todos estos con posibilidad de Shiny Después tenemos ya Pokémons que no pueden salir Shiny Como puede ser Weasel, como puede ser Cherubi Que acordaros que solo sale de huevo de 5 o de módulo musgoso Skorupi, el Krogunk, Roggenrola Aquí ya tenemos uno de los nuevos de huevo de 5 Después tendríamos a Timpole, otro de los nuevos de huevo de 5 Tenemos Trubish, otro nuevo de huevo de 5 Tenemos Carrablash, tenemos Shelbet Y por último tenemos Joltik, que es de los más raros De los que han sacado junto con Axio, vale Joltik, no he visto a nadie que lo tenga O sea, es una locura Así que una manera de conseguirlo Pues podrían ser estos huevitos de 5 kilómetros Y después ya tendríamos en los huevos de 5 Los regionales, que depende de tu zona Pues te podrán salir o no te podrán salir Los posibles Shinies serían Farfetch'd, Kangaskhanotauros En España no tenemos ninguno de estos Y después tendríamos ya Herkros, Korsala, Volveatilumace, Torqual, Fangos y Seviper Que estos sí que pueden salir Shiny junto con Lunaton y Solrock Después tendríamos Tropius, tendríamos Rilican, tendríamos Pachigisu Mine Junior, que acordaros que en Mine Junior no está los huevos de 7 Solo está los huevos de 5 Que es el que tenemos en Europa Chatut, Carnivire, el trío de monos Tendríamos ahora uno de los nuevos Que sería el Maractus Y después tendríamos al Heatmor y a Durán Y creo que de los nuevos por aquí Lo único que está es el Maractus Y ahora solo nos quedan los huevitos De 10 kilómetros Que aquí también hay unas cuantas incorporaciones Unas cuantas, vale Tenemos los que ya teníamos hasta ahora Que sería el Mawel, el Fibas, el Absol, el Shinx Gible y Klink con posibilidad de Shiny Y luego los que no pueden salir Shiny Que sería Crannidos, sería Ferroset, sería Litwick Golet y Deino Y las nuevas incorporaciones que como os digo no son pocas Sería el Timbur, buen Pokémon para que salga Sería Tirtouga, buen Pokémon por la rareza No porque sea muy bueno Archen, buen Pokémon y raro Axiou, buen Pokémon y raro Y después los regionales Tenemos Troll, tenemos Sauk Y tenemos el Sigliff Aquí no me convence mucho Estos tres regionales en huevos de 10 ¿Por qué os digo esto? No son vuestras zonas Pero en mi zona Sauk aparece bastante Cuando digo bastante es que me aparecen La misma cantidad de Sauks que muchos de los otros nuevos Que hemos, o sea, me han parecido más Sauks que Trubis Por ejemplo, ¿vale? Con lo cual No sé, un Pokémon de huevo de 10 Normalmente es un Pokémon muy raro Que te encuentras muy pocas veces A lo mejor máximo uno al día Y ni eso, ¿vale? O sea, yo por ejemplo para encontrarme un Fibas Un, no sé, Crannidos Un Sheldon Un Gible Un, de igual, un Daenor Cualquiera de los que haya aquí Creo que hoy no me he encontrado ninguno de estos Excepto Sauk Entonces, no sé A mí estos tres regionales Me sobran de los huevos de 10 O sea, si me pongo a abrir huevos de 10 Y me sale un Sauk Me voy a cabrear Pero bueno No importa Tenemos bastantes cosas interesantes en realidad Acordaros que siempre está bien Que te salga un Crannidos Un Gible está genial Un Litwick está genial Un Deino está genial Un Timbur está genial Un Axi está genial Y un Archen está genial Falta ver que estos siete Pues salgan, ¿vale? Que estos siete salgan Después ya si repasamos el resto de huevitos Por ejemplo, de los de 5 Ahí ya depende más De la rareza Más de lo bueno que sea El Pokémon, ¿vale? Quizás Skarmory Pues buen Pokémon para la Liga Super Y puede salir Shiny Sider y Pinsir Buenos Pokémon de tipo bicho Y quitando estos No habría gran cosa más El Grimer quizás O el Libby De los huevos de 7 Son los mismos de siempre Así que tampoco vamos a repasar Y los de 2 también Así que nada chicos Espero que os haya ayudado este vídeo Que sepáis ahora Donde sale cada uno De estos Pokémon Y como ha cambiado Ya veis que solo han incorporado Los nuevos Y no os preocupéis Que de aquí un ratito Vale de aquí un par de horas Tendremos nuevo vídeo Y en este caso Os voy a hablar un poquito Sobre el Community Day De Empoleon De Piplath De como prepararnos Y a más a más consigo Un 100% Al final de ese vídeo Así que no os lo perdáis Dejar ese like Un saludazo Y nos vemos En el próximo vídeo